Es una tarea coordinada de los tres órdenes de gobierno el hacer cumplir la ley en Michoacán, por ello es indispensable hacer la transición inmediata al nuevo sistema de justicia penal, aseveró el gobernador Silvano Orioles Conejo. Los michoacanos inicia una nueva etapa para los michoacanos, consolidando así un nuevo sistema de justicia que sea pronta, imparcial y expedita y sobre todo garante de los derechos humanos. El Ejecutivo Estatal señaló que la ciudad de Zamora se suma a la implementación del sistema de justicia acusatorio y oral, como ya se hizo en los municipios de Morelia, Zitácuaro y Uruapan. En esta región convergen varios distritos judiciales, Jequilpan, La Piedad, Los Reyes, Puruandro, Zaguayo, Zacapo y Zamora. Y es importante destacar que por el tamaño de la región, con esto alcanzamos en Michoacán el 86% de la implementación del nuevo sistema. Orioles Conejo, acompañado de autoridades de los tres poderes de gobierno, inauguró dos salas orales que se ubican dentro del edificio en construcción de la ciudad judicial e hizo un recorrido para supervisar las obras. Para Quasar TV, César Hernández.